Se da la partida del clásico Lutz, 1.600 metros a la distancia. Toma la punta Atila. Segundo se ubica Cromático, tercero Mister Tremendo. En el cuarto lugar, cerca al grupo Jarek. Muy cerca lo hace El Guaje, muy cerca pasando por fuera Tontona. A su costado lo hace Setos. Han recorrido de esta manera los primeros 400 metros. En la punta, marcha Atila. Segundo Cromático, en el tercer puesto, muy cerca al grupo El Guaje. Luego tratando de ganar terreno por fuera, se aprecia a Setos. Mister Tremendo, muy cerca Tontona. Más atrás se viene dedicando Jarek. A continuación ha quedado Gosek. Llegaron de esta manera a los últimos 600. En la punta, marcha Atila. En el segundo lugar, Cromático, tercero Mister Tremendo. En el cuarto lugar, El Guaje, quinto Seto, sexta Tontona. Más atrás, Gosek, Jarek. En el último puesto, se ubica Mister Pegasus. En la recta final, Atila, Cromático por fuera que avanza. Mucho más abierto, hace Mister Tremendo. Mucho más abierto, Setos con Tontona. Faltando 300 para la meta, Atila, marcha en la delantera. Atila llevando tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, Cromático. En el tercer puesto ha quedado Mister Tremendo. Último 120, Atila adelante. Atila llevando cinco, seis cuerpos de ventaja. Y el clásico Lutz para Atila. En el segundo puesto para Cromático. Tercero Mister Tremendo. Cuarto Setos. Luego, Tontona, Mister Pegasus, Gosek. Gana el clásico Lutz, el número uno, Atila. Con Benjamín Cachapadilla. Con Benjamín Cachapadilla. Con Benjamín Cachapadilla. Con Benjamín Cachapadilla. Gracias.